No estamos bien, son tiempos malos La voz del viento nos dice algo raro Ya no me quieres, me iré de aquí A México, a donde antes yo creía Regresaré a México, un día regresaré Regresaré a donde nací Un día regresaré Dame un beso y una mentira Pásame un frago que ya no tengo vida Perdí mi casa, perdí mi amor No tengo más, solo un corazón querido Regresaré a México, un día regresaré Regresaré a donde nací Un día regresaré Regresaré a México, un día regresaré Regresaré a México, un día regresaré Regresaré a donde nací Un día regresaré Regresaré a México, un día regresaré Regresaré a México, un día regresaré Regresaré a donde nací Gracias por ver el video